Nosotros lo que queremos decir es simplemente que, vamos a hacer, explayar un poquito el diagnóstico que tenemos de la UCR local y por qué vamos con boleta propia, ¿no? O por qué presentamos boleta para elecciones de comisión directiva. Lo que decimos y lo que pedimos al afiliado, al simpatizante, al dirigente radical, es que tenemos que hacer un reconocimiento de la crisis en la que está el radicalismo de Salto. El radicalismo de Salto está en crisis, tenemos una crisis de representatividad. No logramos representar a nuestros simpatizantes, a nuestros afiliados y a muchos vecinos que nos comulgan, que nos simpatizan con el peronismo. Hoy en día en Salto hay un consejo liberante de 16 miembros y la UCR no tiene representación. Bueno, entonces nosotros qué decimos, tenemos un problema, el problema es nuestro, el problema es de la UCR local. Entonces, tenemos un problema, ¿cuál es la solución que planteamos? Nuestra solución es salir, salir a la calle, sacar el comité a la calle, visitar a los afiliados, traer al afiliado, irlo a buscar, también llegar al vecino. Y ese me parece que es el camino que tiene que... El nuevo camino diríamos que tiene que emprender la UCR. Bueno, con la actual comisión lo hemos intentado hacer. Es una continuidad, pero profundizando esa senda. Es acercarnos al afiliado, acercarnos al vecino, llevar el comité a la calle. Es así, hay... Yo lo que pienso en particular, en lo personal, es que el radicalismo de Salto, la dirigencia radical de Salto, está alejada del vecino. Eso es así. Y nosotros planteamos, bueno, bueno, ese es el problema, la solución nuestra es acercarnos al vecino. Eso es así. Ahora, reconocemos que... Hacemos el análisis, reconocemos que hay un problema. Ahora, ¿quién le va a dar solución a ese problema? Nosotros creemos que los radicales la tienen que dar. Entonces, no podemos, ya hablando de lo que es la conformación de listas y la presentación de las dos listas, no podemos o no estamos de acuerdo o no acumulamos o no vamos a permitir que otras agrupaciones que pertenecen acá mismo vengan a, bueno, a imponernos una lista con extra partidario, etc. O que extra partidario intervengan en la comisión, en la conformación de la lista o de la comisión directiva del uso de resalto. Pero deben ser afiliados para integrar la ley. No, sí, pero se puede trabajar igual. No siendo afiliados se puede trabajar igual, de cualquier agrupación. Y eso es lo que detectamos, eso es lo que denunciamos, eso es lo que decimos. Eso no lo vamos a permitir y por eso... Es por eso que hubo dos listas. Es por eso, sí, la base de esta interna de por qué no hay una unión, una verdadera unión o una lista de consenso en el regadismo de salto es porque detectamos que hay otras agrupaciones políticas dentro de Cambiemos que intentaron armar la comisión directiva. Nosotros lo que pretendemos es pararnos sobre los hombros de los que vinieron construyendo hasta este momento. Si bien decimos que no estamos llegando efectivamente al vecino, al afiliado, al simpatizante, sabemos que hay gente que estuvo trabajando y en ello nos apoyamos. Y eso se ve en la lista, en la lista que presentamos se ve el apoyo que tenemos de la dirigencia actual, de la dirigencia que vino conformando las distintas listas de acá hace unos años atrás. Eso se ve en la lista.